¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe y después de apretar al botón, tienen que apretar a la campana para no perder más videos de mí y para recibir notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo. Este video va a ser un reto de secar mi cabello rizado usando camisa de algodón. Tengo esta camisa encima de mi cabello porque no quiero enseñar los resultados antes de empezar el reto porque obvio, si ven los resultados no van a querer ver el video ni el reto ni el método ni nada así. Por eso es que tengo esto puesto y ya, eso es todo. Así que reto de secar cabello rizado usando camisa en 1, 2 y 3. Ok chicas, voy a hablar un poco durante este video para que no sea tan aburrido solo verme secando el cabello con la camisa. En serio, no es nada super wow, pero para este reto les quería enseñar que de veras puedes secar tu cabello con este método. Empecé con el Kinky Curly Not Today acondicionador sin enjuague o leave-in conditioner que es uno de mis favoritos. Y después usé el Shea Moisture Curl Enhancing Smoothie que es mi producto favorito para definir a mis rizos. Si me conocen ya saben que me encanta usar estos dos productos juntos. Y bueno, lo aplico a todo el cabello y ya estoy lista para secar. Perdóname si me veo un poco distraída. Empecé una película porque sabía que tomaría demasiado tiempo este método de secar. Tres camisas de algodón listas para secar, aunque en este video solo usé dos. Y eso es por si acaso una de las camisas se ponen muy mojadas o húmedas. Y empiezo con la camisa naranja y voy, bueno, voy encogiendo mis rizos. Secando mis rizos. Como les dije, esto no es nada super especial. Lo único es que voy usando una camisa de algodón. Esta camisa es una de Cantu, que es una línea de productos para cabello natural. Un saludito a Cantu por esta camisa. Pero en serio, esta camisa es camisa de algodón. Puedes usar cualquier camisa que tengas. Oye, si van a algún evento y tiran camisas, agarran a una porque nunca saben si algún día van a necesitar una camisa de algodón para secar tu cabello. Ahora, no toma mucho tiempo para terminar de usar la primera camisa. No es que el mío se puso demasiado mojado, es que lo usé inmediatamente después de aplicar los productos. Así que en usar la camisa para secar, sentí los productos con mis manos en la camisa y para mí se siente super raro. No sé, no me gusta. Así que ahí voy con la camisa azul. Esa camisa la usé por un rato para secar mi cabello y de repente se sobrecalentó mi cámara. Lo tuve que apagar y volver a prender. Y ahí seguí a secar mi cabello. Pero eso no me importó mucho porque después de unos tres minutos se volvió a apagar la cámara. So aquí voy con la cámara de mi teléfono y discúlpame, pero esto va a ser en inglés. By the way, not so bad so far. I guess I can give kind of like a brief update, but I would say I'm about 70. Maybe 70 is pushing it. I'd say 70% dry towards the ends. About 30 or 40 by the root. And hopefully we can get that dry by the end of the movie. No, no, it doesn't say it anymore. Okay. Are we back? All right, we're back. Let's keep it going. Okay, y aquí regreso con mi camisa azul encogiendo y secando mis rizos y de ahí otra vez se apagó la cámara. Okay, here we go again because this camera, I don't feel like I used enough leave and conditioner back in this area because it's getting just a little frizzy, but y'all saw that I was running out. So that's my excuse for the day. But as far as everywhere else, it's looking good so far. And I still have a lot more to go up here. So I'm going to be able to capture all that for you. Basically, expliqué en inglés que mi cámara se sobrecalentó y hablé de la marca de cámara que tengo y no sé qué más, pero no era nada súper importante, menos que hablé un poco de por qué tengo un chin de frizz. Y fue porque no usé mucho acondicionador sin enjuague porque se me acabó la botella. Y también que mi cabello por encima de mi cabeza todavía era un poco húmedo. Y bueno, por el resto del tiempo no tuve problemas, así que vamos a apurar lo que filmé para llegar a los resultados. Bueno chicas, estos son los resultados de haber usado una camisa de algodón para secar mi cabello totalmente, 100% seco, pero solo usando la camisa. Como mencioné al principio, me hubiera gustado usar más acondicionador sin enjuague o like leave-in conditioner, pero como ya no tengo más, voy a tener que comprar más. No había mucho para echarle a mi cabello, así que en el parte de atrás, si me han estado siguiendo por mucho tiempo, ya saben que esa parte de atrás de mi cabeza siempre se pone bien seco porque el tipo de rizo es diferente que el resto de mi cabello. Y siempre se me pone seco, entonces siempre tengo que echar más acondicionador profundo o más acondicionador sin enjuague cuando ando aplicando los productos para definir a mi cabello. Pero bueno, ni modo, me encantó como me quedaron los rizos. Esta es la tercera vez que voy secando mi cabello totalmente usando una camisa de algodón. En el último video que subí de la semana pasada, en el video en inglés, mencioné que había dos veces y que solo usé la camisa de algodón para secar mi cabello. No lo sequé al aire libre, no usé difusor ni secador de pelo, no usé nada menos la camisa de algodón. So, pregunté en ese video si estaban interesadas en ver cómo hacerlo o si quieren ver un reto de secar tu cabello usando una camisa de algodón. I don't know. Y algunas de las chicas que vieron el video en inglés sí mencionaron que sí lo querían ver. So, por eso fue la razón en que quise hacer este video para ustedes. So, aquí tienen mis resultados. Mi cabello ya está casi 100% seco. No, no 100%, como a 98% seco. Hay ciertas partes aquí, por detrás de mi cabello. Aquí son mis rizos. Este rizo, por ejemplo, aquí arriba se siente húmedo, 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 pero no tanto. Pero me encantan los resultados. Mi cabello sí es más recogido o, like, more shrunk. O, I don't know how to explain that. Y yo digo que es porque cuando voy secando mi cabello usando la camisa, ando, you know, haciendo esos, like, scrunching movimientos. O sea, recogiendo mi cabello un poco más cuando lo voy secando. So, por eso es que yo creo que mis rizos se ven más definidos y también más recogidos o encogidos. ¿Cuál es la palabra? Pero bueno, yo les sugiero de probarlo y de ver si les gusta o no de secar tu cabello usando una camisa. Esta película ya está a una hora y cuatro segundos, pero yo lo tuve que parar para arreglar la situación con la cámara. So, I'm sorry. Yo digo que duró una hora y como 15 minutos. Pero me encantan los resultados. Así como la primera vez que usé este método o este reto. I mean, es un método, pero también es como un reto de solo usar una camisa para secar mi cabello. Y entonces, yo les quiero, like, I challenge you. Yo les reto. That's not how I say it. Yo les invito a probar este método y de hacer este reto de secar tu cabello usando una camisa. Una camisa de algodón. Solo para ver cómo te va a quedar los rizos o cómo te va a quedar el cabello. No tienen que ser youtuberas. No tienen que ser vlogueras. Solo tienen que tener cabello rizado si me están viendo. Yo, look, I challenge you, okay. Y bueno, eso es todo. Si les gustaron este video, por favor, dale hito arriba. Y no se les olviden de suscribir a este canal si quieren ver más videos en español. Ya que este canal es bilingüe. Y si van a probar este reto, por favor, déjame saberlo en un comentario abajo. O si tienen otro hack para secar tu cabello rizado o algo así. Digo, mandame un comentario allá abajo avisándome cómo te va el día. No importa, háblame, háblame. Las quiero, las quiero mucho, las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. Put your hands on your hips immediately. It's really hot in here. Shh. Quiet. And my camera just died. Of course it did. Louie, it was the movie. Okay, in Spanish.